extenso documental que rastrea el origen y la evolución del reggaetón uno de los géneros musicales más unidos y la música latina las letras explícitas y el carácter subversivo del género fueron vistos como una amenaza yankee ivy queen tego calderón y don omar ayudó a mantener vivo el movimiento la película pendientes y latinas por toda américa latina eeuu y europa el documental también cubre la transición del reggaetón hacia el mainstream es un retrato integral del reggaetón como un movimiento cultural que no sólo transformó la música latina sino que también impactó profundamente en la identidad y representación de las comunidades latinas en todo el mundo a través de sus ritmos contagiosos y sus letras urbanas el reggaetón ha trascendido fronteras y se ha establecido como uno de los géneros más influyentes de la actualidad